Bueno, pues estamos con el nuevo vídeo y el nuevo vídeo trata sobre el sector servicios. Hemos dejado ya atrás el sector industrial y pasamos ahora al sector servicios, que es el sector que más dinero mueve hoy en día en la economía mundial. He puesto para ilustrar esta foto un gran transatlántico entrando en la bahía de Sidney, con la ópera de Sidney, edificio bastante significativo y uno de los edificios más importantes construidos en el siglo XX. ¿Y por qué pongo esta foto para ilustrar el tema? Pues muy fácil, porque el turismo se ha convertido en el gran motor del sector servicios. Todos los países intentan desarrollar su sector turístico porque es muy importante y deja muchísimo dinero en su economía. La última parte del tema le dedicaremos al sector turístico dentro de todo el sector servicios y haremos un trabajo sobre él porque sabéis que nuestro país es una de las grandes potencias turísticas del mundo. Estamos siempre entre el segundo y el tercer puesto a nivel mundial y deja un montante muy importante en nuestra economía. Pero bueno, ya lo analizaremos más adelante. Vamos a empezar el tema. Dentro de las actividades de servicios, ¿a qué consideramos que son las actividades terciarias? Pues las actividades terciarias puede ser esto que vemos aquí, un centro comercial. El comercio, la actividad comercial es uno de los puntales del sector servicios y como vemos aquí tenemos un centro comercial, uno de los más grandes del mundo, por no decir el más grande del mundo. ¿Dónde está? Pues en Dubái. Con lo cual todas estas marcas y todo lo que es el dinero que mueve este sector comercial es muy importante. Con lo cual consideramos que las actividades terciarias son todas las actividades que no producen ni transforman materia, al contrario que lo que habíamos visto en el sector anterior, sino que están relacionadas con la prestación de servicios a la población. ¿Y aquí qué servicios se presta a la población? Pues el comercial. Engloban una amplia gama de ocupaciones. La más importante o una de las que más destacan es el comercio, los transportes que lo analizaremos también más adelante y el turismo, que es muy importante el turismo. Pero también tenemos servicios que se prestan a la población y en nuestro país en concreto la mayor parte de esos servicios los presta el Estado, como pueda ser la sanidad, la educación o los servicios financieros. Os pongo esta foto porque este mercado del sureste asiático, esto también es el sector terciario. Siempre relacionamos el sector terciario con riqueza, con prosperidad, con los países más avanzados, pero no nos podemos olvidar que esto también, una señora vendiendo unas verduras, perdón, en un mercadillo también forma parte del sector terciario. ¿Qué tipos de actividades terciarias vamos a clasificar? Perdonad. Pues en función del uso vamos a tener servicios comerciales y distribución que hacen llegar a los ciudadanos los productos que consumen directamente y a las empresas que utilizan en su proceso de producción. Y luego tenemos servicios a la población que cubren otras necesidades, como la información, y aquí entraríamos con los medios de comunicación. Medios de comunicación son periódicos, radio o también televisión y telefonía. El ocio, los cuidados personales, como los cines, teatros, bares y restaurantes, gimnasios, peluquerías, todo este tipo de sectores lo relacionamos siempre con el ámbito urbano, muy alejado del ámbito rural. ¿Qué más servicios consideramos? Servicios empresariales y financieros, permiten mejorar el funcionamiento de empresas en materia de capital, hablamos del sector bancario y de los seguros, innovación tecnológica, los laboratorios, diseño e ingeniería o asesoramiento. Aquí entrarían por los bufetes de abogados y las gestorías que ayudan al buen funcionamiento de todas las empresas. Y luego entraríamos en la Administración Pública y Servicios Sociales, muy desarrollado en Europa, en la Unión Europea y en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, todos los países que consideramos que tienen un estado de bienestar muy desarrollado. Aquí entraría la educación, la sanidad, la investigación, la justicia o la seguridad. Y últimamente también, desgraciadamente, estos servicios se están teniendo a privatizar, sobre todo a raíz de la crisis económica que hemos vivido en los últimos años. Otro modo que tenemos para clasificar los servicios serían distinguir entre servicios avanzados o servicios banales. Los primeros, los servicios avanzados, son los que necesitan un personal cualificado, ingenieros, informáticos, economistas, o sea, que las personas que presten esos servicios hayan recibido y tengan una formación adecuada para prestarlo. Y los segundos implican un trabajo manual, por lo que no es necesario un personal altamente cualificado. Pues aquí, y sin menospreciar evidentemente a ninguna profesión, pues tendríamos a unos fruteros atendiendo. En este caso, esta persona ha necesitado tener una alta cualificación, que eso evidentemente no estamos en ningún momento discutiendo que para prestar su servicio, en este caso comercial de venta de fruta y de verdura, evidentemente también tiene que tener una formación y tiene que reconocer los productos con los que está trabajando. Pero evidentemente no ha pasado, no ha tenido una formación muy cualificada. Con lo cual, esto lo clasificaremos como servicio banal. Por el contrario, estas personas que trabajan, como vemos aquí, en la bolsa de Alemania, el DAX, la bolsa de Frankfurt, evidentemente estas personas, que como veis, no se conforman con tener una única pantalla, sino que tienen seis pantallas para controlar todas las carteras y todas las cotizaciones de todos los valores que tienen a su cargo. Estas personas van a tener una alta cualificación, pues hombre, pensamos que sí, con lo cual esto lo clasificaríamos como servicios avanzados. Aquí tenemos a unos cirujanos realizando una cirugía y evidentemente podemos entender que también han tenido una formación muy cualificada de muchísimos años que les permite llevar a cabo su trabajo y desempeñarlo con éxito. Con lo cual aquí también entraríamos en servicios avanzados. Y la persona que está aquí atendiendo en una taquilla de un cine, pues evidentemente lo clasificaríamos como servicio banal. Y aquí, bueno, pues tendríamos también a una persona, a un controlador aéreo y evidentemente un controlador aéreo, más que nada por la responsabilidad que tiene, porque tiene en sus manos la vida de cientos de personas. También servicios avanzados, personas muy cualificadas. La localización de los servicios. Según el servicio que se preste, también vamos a tener en cuenta dónde se presta ese servicio. Las actividades financieras y los servicios avanzados a las empresas normalmente suelen ser en las grandes metrópolis. Algo como esto, como la de la DEFENS en el distrito financiero de París, evidentemente no lo vamos a ver en un pueblo de Soria o de Teruel. Lo vamos a ver siempre en las grandes ciudades. Aquí en Madrid tenemos nuestra zona financiera que sería al final de la castellana, en la parte de nuevos ministerios. Aquí en Francia tenemos ciudades financieras de este tipo, pues en muy pocas ciudades. Y el más importante de todos, evidentemente, pues está en París. Normalmente suelen ser, ya os digo, en las grandes ciudades. Y siempre también localizado en un distrito que llamamos distrito de negocios, que normalmente suele estar en grandes avenidas, muy bien comunicadas, principalmente con el aeropuerto y con otros medios de transporte. La administración pública y los servicios sociales básicos se tienen que prestar donde esté la población, con lo cual están muy dispersos en el territorio y en cada barrio o en cada localidad o en cada municipio tienen que tener localizados estos servicios. Aquí os he puesto este consultorio, que supongo que algunos de vosotros lo conocéis porque está ahí en general Ricardo. Y luego el comercio y los servicios a la población precisa localizarse cerca de sus clientes. Un centro comercial lo mismo, no se va a poner en un desierto demográfico, hay que ponerlo cerca de un gran centro poblacional. En el caso aquí del Isla Azul, pues evidentemente se construyó aquí porque está muy bien comunicado con la M40 que pasa por aquí y aquí detrás está todo lo que es la ensancha de Carabanchel. Con lo cual, pues evidentemente la densidad de habitantes y su capacidad de consumo determinó el lugar donde se localizó. Por lo común, las actividades terciarias presentan una distribución muy desigual, siempre dependiendo de diversos factores. Normalmente el nivel de desarrollo de los países. Aquí tenemos a la población activa en el sector terciario y como vemos, pues lo que es la Unión Europea, Norteamérica, algunos países de Sudamérica y Australia y Nueva Zelanda, pues tienen más del 60% de su población dedicada a este sector terciario, que casualmente, normalmente es el que más dinero aporta a su sector económico. ¿Qué factores van a tener en cuenta para distribuirse todo este sector terciario? Primero, el nivel de desarrollo de los países. Países muy desarrollados tienen muchos servicios que se prestan a su población. La distribución territorial y la densidad de población también. Aquí aunque vemos a España todo más del 60%, evidentemente no hay el mismo porcentaje de población destinada al sector terciario en Madrid, que volvemos otra vez al ejemplo de siempre, de Soria, de Teruel o de Cuenca. Y también el grado de riqueza de la población. Sobre todo los servicios que se prestan a la población muy especializados necesitan, evidentemente, tener una población con un alto nivel adquisitivo. Y esto se da en los países más desarrollados, Unión Europea, Norte de América, algunos países de Sudamérica y Australia y Nueva Zelanda. Vamos a hablar del primer servicio que nos interesa y con el que ya vamos a terminar este vídeo, que es la actividad comercial. Los factores de la actividad comercial. Pues actualmente se ha incrementado muchísimo el sector comercial, porque en los últimos años se ha dado una serie de políticas y de factores que han favorecido y que han permitido este desarrollo del sector comercial. No podemos olvidar lo que vimos en el tema anterior, todo el tema de la globalización. Está muy relacionado con esta actividad comercial. Ha habido un aumento importantísimo de la producción industrial y de la mecanización del campo, con lo cual esto ha generado cuantiosos excedentes que permiten que se puedan intercambiar por otro tipo de productos. Lo mismo que la globalización, el desarrollo de las redes de transporte, que ha permitido que las mercancías ya no tengan ningún tipo de frontera y se puedan llevar de un lugar a otro, siempre teniendo en cuenta que tiene que ser a un bajo coste, si no, no es rentable. La existencia de un amplio mercado de consumidores. Tener en cuenta que, por ejemplo, en China en las últimas décadas han salido cerca de 500 millones de personas de la pobreza, con lo cual, evidentemente, estas personas ahora ya tienen dinero para poder consumir y, evidentemente, son un mercado potencial muy atractivo para todas las grandes multinacionales, que está muy relacionado con el punto siguiente, que es el aumento del poder adquisitivo de la población mundial. Países como, os he puesto el ejemplo de China, pero Brasil e India son países que han incorporado millones de personas a esa clase media, media-baja, que es el objetivo principal de la mayor parte de las empresas. El comercio interior, pues consiste, vamos a diferenciar dos tipos de comercios. El primero es el interior, que es el intercambio de mercancías y servicios dentro de las fronteras de un país. Aquí tenemos, por un lado, el comercio mayorista, que es el que compra directamente a los productores grandes cantidades de mercancías y de servicios y los venden a los comerciantes y las empresas. Las mercancías, que serían estas fotografías que tendríamos aquí, que perdonad, he quitado todas las transiciones y se me han ido estas dos, serían mercados como el de Mercamadrid, que lo que hacen es los grandes productores, agrícolas, concentran todos sus productos aquí en Mercamadrid y desde allí se distribuyen al resto de los mayoristas, hasta que llegan finalmente a nosotros. Pero ahora veremos que eso ya sería el comercio minorista. O también, como veis, Travelplan, que realmente lo que hace es comprar viajes y comprar plazas hoteleras que luego venden a las agencias de viaje donde nosotros vamos y las compramos. El comercio minorista, que es el que nosotros vamos a acceder, vende directamente a los consumidores en pequeñas cantidades. Se realizan diversos tipos de establecimientos comerciales. Tenemos mercados callejeros, los típicos mercadillos, estos de allí del barrio, de Carabanchel, y se especializan principalmente en productos baratos y muy demandados, frutas, verduras y productos textiles, pero de muy baja calidad y a muy bajo coste. Luego tendríamos los mercados municipales o de barrio, que este también, está muy cerquita de ahí de General Ricardos. Agrupan en un mismo local, en una misma zona, diversos tipos de comercio, principalmente siempre del sector alimentario. Tendremos carnicerías, pescaderías, tiendas de ultramarinos, principalmente del sector alimentario. Y luego tendríamos pequeños comercios o tiendas, en los bajos comerciales de pueblos, de ciudades, o en las grandes avenidas o calles principales de los distritos. En este caso, pues tendríamos el eje General Ricardos, el puesto a la publicidad del Ayuntamiento de Madrid. Y como veis, por lo que hay son pequeños comercios, que son todos minoristas, aunque esto últimamente en nuestro país está en declive, debido a la pujanza de los grandes centros comerciales. ¿Qué son estas? Las grandes superficies comerciales. Se localizan en poblaciones de cierto tamaño, es necesario tener un mínimo de población. Normalmente las grandes superficies comerciales necesitan como mínimo que una localidad tenga como mínimo 10.000 habitantes, que ya es lo que habíamos dicho que consideramos ciudad, y que no solo abastece a estos 10.000 habitantes, sino a todos los pueblos limítrofes a estas poblaciones. Pueden adoptar diversas formas. La de hipermercados, pertenecientes a una sola empresa, en este caso a Hipercor, este es el de Vista Alegre. De centros comerciales, como el Isla Azul, que tienen gran número de comercios, con algún hipermercado, suelen ser Mercadona, Alcampo, Carrefour, y luego pues grandes empresas del sector textil, por ejemplo, que son las que tiran de estos centros comerciales. El grupo Inditex, por ejemplo, con Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, son marcas que todos los centros comerciales quieren tener en sus locales, porque realmente atraen a muchísimos potenciales clientes. O luego parques comerciales, que estos necesitan una mayor extensión de terreno, con lo cual suelen estar situados en las zonas periféricas y se forman por grandes locales comerciales. En el caso os he puesto aquí del Parque Sur, muy cerquita también de vuestro barrio, y porque es el parque comercial más grande de toda España y el que más gente, bueno, no es el más grande, el más grande es el parque comercial Venecia, que está en Zaragoza, pero sí es el que más clientes tiene de toda España. Dentro del comercio exterior, pues hablaríamos del intercambio entre mercancías y servicios entre países, y aquí tendríamos que distinguir entre lo que son importaciones y exportaciones. Las compras de productos extranjeros serían las importaciones y las ventas de productos propios a otros países serían exportaciones. Lo ideal para un país, ¿qué es? Pues exportar mucho e importar poco, porque se supone que el balance de la cuenta corriente va a ser positivo. Como veis aquí en nuestro país, pues no es muy positivo, incluso durante algunos años ha sido bastante negativo. Esto es el porcentaje sobre nuestro producto interior bruto, y significa pues que un 3% de nuestro producto interior bruto es lo que tenemos de desfase entre lo que vendemos y lo que compramos. La crisis en nuestro país ha favorecido pues el que nuestras importaciones hayan subido y nuestras exportaciones hayan bajado. ¿Por qué han bajado las exportaciones? Porque la gente no tenía dinero para comprar, con lo cual, perdonad, me he confundido. Lo que ha subido ha sido las importaciones, no han subido mucho, perdón, y las exportaciones se han ido subiendo. ¿Por qué las importaciones, como veis aquí, en lo peor de la crisis, aquí han ido bajando de manera importante? Porque no había dinero para poder consumir. ¿Y cómo veis las exportaciones han ido subiendo de manera sostenida? ¿Por qué se han producido estas ventas a otros países? Porque, como ya os dije, los salarios en nuestro país habían bajado muchísimo y eso hace que nuestros productos sean mucho más competitivos. Con lo cual aquí hemos tenido algunos años, como en 2013, parece que nuestra balanza de pagos ha sido más o menos razonable, muy equilibrada. Esto es lo que no se puede dar, esta diferencia entre lo que compramos y lo que vendemos, porque esto significa que nuestro país realmente no es capaz de producir todo lo necesario, tenemos que comprarlo fuera y también que nuestros productos no son competitivos. Y esto, evidentemente, en un mercado globalizado como el que estamos hoy en día, no es nada positivo. Bueno, el comercio exterior, esto ya son datos más actualizados, en este caso, pues en el 2015. Y como veis, pues dentro de lo que es el sector económico, que aquí está clasificado en sectores económicos, donde peor lo llevamos, evidentemente, es en el sector de productos energéticos. Nosotros demandamos casi todo el petróleo y el gas que consumimos, lo tenemos que comprar fuera y eso hace que nuestro saldo sea bastante negativo. Es cierto que exportamos también productos energéticos, principalmente electricidad. Cuando hay puntas de producción eléctrica, nos vendemos a Francia principalmente. Pero eso, evidentemente, no hace que nuestras cifras sean muy buenas. Como veis en otros sectores, como por ejemplo en el automóvil, somos uno de los grandes productores de automóviles de todo el mundo. O en el sector de la alimentación, principalmente. Vendemos mucho más de lo que compramos. Tenemos un sector agrícola muy desarrollado. La organización del comercio mundial. Bueno, pues vamos a ver por qué se caracteriza este comercio mundial. Primero, porque, como ya hemos visto con la globalización, alcanza un desarrollo mundial y experimenta un crecimiento constante en los últimos años. Aunque ha habido un ligero descenso en estos últimos años, porque no terminamos salir de la crisis. En Europa principalmente. En el resto del mundo prácticamente se ha salido de la crisis. Pero países que eran locomotoras, que tiraban de la economía de algunas regiones, como por ejemplo Brasil, también se han hundido y eso ha hecho que un poco el crecimiento no haya sido todo lo que se esperaba. Existen diferentes bloques comerciales. El que más nos interesa a nosotros, evidentemente, es la Unión Europea. Pero no podemos olvidar que Putin, por ejemplo, ha intentado hacer algo similar en lo que es toda la zona euroasiática, que controla Rusia y ha creado la CEA, Comunidad Económica Euroasiática, donde Rusia es realmente quien maneja todo. Aquí en la Unión Europea es Alemania. Y luego Mercosur, en el mercado común del sur, en América del sur, donde el país que tiraba de toda la economía, como veis siempre hay un país que tiene que ser la locomotora, que tire del resto. Era Brasil y con el hundimiento de la economía brasileña en los últimos años, pues no lo están pasando muy bien. Luego hay organizaciones dedicadas a facilitar el comercio. Es la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que es la que establece las normas que hay entre las diferentes regiones o entre los diferentes bloques comerciales. Tiene un poder inmenso. Hay tres modelos de relaciones comerciales. Un país puede ser proteccionista cuando establece aranceles o impuestos para proteger sus productos nacionales. Tenemos también países que tienen una política librecambista, no tienen aranceles y se permite el libre comercio. Y luego tenemos un sistema mixto que es el más extendido. No tienen aranceles con ciertos países, con los que forman un bloque comercial, pero con otros sí. Es por ejemplo el caso de la Unión Europea. En la Unión Europea tenemos una política librecambista. Nosotros podemos vender y comprar todo lo que queramos con Francia, con Italia, con Alemania y no hay ningún tipo de arancel. Pero por ejemplo luego con otras regiones, por ejemplo con Estados Unidos, hay unos tratados firmados entre estos países o bloques comerciales que establecen lo que se paga de arancel. Este es el modelo más extendido de todos. Por ejemplo Estados Unidos siempre ha hecho gala de su librecambismo con la mayor parte del mundo y eso es lo que le ha dado esa fortaleza económica que tiene. Hoy en día con Donald Trump quieren ir a un modelo proteccionista. Ya veremos a ver en qué acaba todo. Tenemos diferentes ejes comerciales que eso hace pues que haya diferentes enfrentamientos no bélicos afortunadamente, pero sí hay un escenario mundial bastante convulso con el tema del comercio. Tenemos que en los últimos años destaca el eje de Estados Unidos-China. Esto lo han tenido del año pasado pero habría que revisarlo un poco porque con Donald Trump este eje parece que va a saltar por los aires porque ya os digo que quiere llevar a Estados Unidos a un régimen proteccionista, pero bueno, yo creo que los chinos no los dejarán. Como ya sabéis son los que tienen la mayor parte de la deuda pública de Estados Unidos con lo cual al final les obligarán a continuar. Bueno, pues este es el mayor eje comercial de todo el mundo y se basa en el crecimiento de las exportaciones de productos manufacturados chinos a Estados Unidos. Tenemos nuevos ejes comerciales en los cuales los países emergentes son los que se están convirtiendo en los principales protagonistas del actual crecimiento económico. Tenemos todos los flujos entre los países emergentes de Asia como India, Taiwán o Singapur, África, Sudáfrica que es la mayor potencia en África, Angola, Guinea Ecuatorial, Ghana, Nigeria y luego América Latina en las potencias tradicionales entre Estados Unidos y la Unión Europea. Hay flujos importantes también entre los países emergentes, principalmente entre Asia, América Latina y entre Asia y África. Como ya os he dicho también en más ocasiones, China está apostando muchísimo por el desarrollo de África, evidentemente porque les interesa, no tienen a cambio materias primas, pero es algo que tenemos que estar ahí vigilando porque no sabemos cómo se desarrollará finalmente. El comercio de la Unión Europea. Pues la Unión Europea, el conjunto de todos los países de la Unión Europea, forman la primera potencia económica comercial del mundo. Se efectúa aproximadamente cerca del 20% de las exportaciones mundiales. El 71% de las exportaciones de los países de la Unión Europea se realizan dentro del ámbito de la Unión Europea. Fuera de la Unión Europea, los destinos más importantes para las exportaciones son Estados Unidos, China, Suiza, Rusia y Turquía. En Rusia han descendido por las sanciones impuestas por todo el tema de Crimea y de Ucrania. Y aquí, dentro de nada, tendremos que incluir también a Gran Bretaña, que no sabemos todavía en qué situación va a quedar cuando esté fuera completamente de la Unión Europea. Los productos importados provienen principalmente de China, Rusia, Estados Unidos, Noruega y Suiza. El país que sirve de locomotora para la Unión Europea es Alemania, que es el país líder en exportaciones. Y si analizamos las exportaciones europeas, pues tenemos que más del 85% son bienes industriales, que principalmente provienen todas de Alemania. El resto son productos agrícolas y aquí tienen un papel fundamental España o procedentes de la agroindustria, vino, aceite, cereales. Aquí estarían los países principalmente del sur de Europa. Los famosos PICS, que habíamos hablado, Portugal, Italia, Grecia y España. Evidentemente, vender vino, aceite y cereales, aunque proporcionen ingresos, evidentemente no es lo mismo que vender bienes industriales o coches de alta gama, como hacen los alemanes, su Mercedes, BMW. Pero bueno, eso lo analizaremos en otro momento. La Unión Europea negocia acuerdos comerciales con otros países para favorecer el crecimiento económico de los países miembros. Y aquí entramos en un tema bastante controvertido. Y es el famoso TTIP. He estado dudando en si incluirlo o no incluirlo, porque no sé si estáis un poco al día. Es un tratado comercial que se va a firmar entre Estados Unidos y la Unión Europea y que tiene bastantes más sombras que luces. Supuestamente nos lo venden como que es un tratado que está muy bien, se está negociando entre Bruselas y la administración americana, pero si está tan bien, no sabemos por qué se negocia en secreto. Se negocia en Bruselas y no se tiene acceso a la información de lo que se está negociando, con lo cual hay sospechas de que las cosas no son tan claras. Con la llegada de Donald Trump a la administración americana, este tratado parece que se va a quedar paralizado. Pero como ya sabemos que Trump no sabemos por dónde va a salir, he decidido dejarlo en el tema. El TTIP nos lo venden como que está muy bien porque eliminaría los aranceles, reduciría la burocracia y disminuiría las restricciones a la inversión. Con lo cual las multinacionales podrían vender, por ejemplo las multinacionales de Estados Unidos podrían vender sin ningún problema en la Unión Europea y las multinacionales de la Unión Europea en Estados Unidos. El problema es que la mayor parte de las multinacionales son de Estados Unidos, con lo cual aquí en Europa no sé si quedaríamos muy bien. De este modo, nos lo venden como se puede vender más, se genera más crecimiento económico y eso beneficia a todo el mundo. Con lo cual, perfecto, todos están felices, todos con trabajo. Bueno, yo la verdad es que no lo veo tan claro. Supuestamente la eliminación de estos obstáculos impulsaría la economía, claridad, permitiría a los consumidores elegir entre una mayor variedad de productos o un precio más bajo porque habría mucha más competencia entre todas las empresas. Si está todo tan bien, ¿por qué no sabemos toda la información de todo lo que se está negociando? Pues eso es lo que nos tiene que preocupar. Numerosos colectivos, asociaciones de consumidores, ecologistas, sindicatos, están en contra de este tratado y acopinan que con su firma se rebajarían los derechos de los consumidores, de los trabajadores y la protección del medio ambiente para beneficiar a las grandes multinacionales. Hay algo que no os he dicho y es que las multinacionales, si tienen cualquier problema con cualquier país, no entra en juego la legislación de cada país, sino que habría como un tribunal de arbitraje, para ponerse de acuerdo, que estaría controlado por las multinacionales. Con lo cual las multinacionales tendrían más poder que los países. Con lo cual a mí ya eso, no es a vosotros, a mí me asusta. Simplemente con eso y luego tener en cuenta que también lo que se haría sería igualar las condiciones de trabajadores. Tanto en Estados Unidos se igualarían con las condiciones de trabajo en la Unión Europea. Y como podéis deducir, en la Unión Europea los trabajadores tienen mucho más derechos que en Estados Unidos. Con lo cual, como se iguala por debajo, no nos vendría nada bien. Pero bueno, esto ya lo hablaremos y lo comentaremos mucho más a fondo en clase. Con esto termina este primer vídeo. Espero que os haya gustado. El siguiente es más interesante. Entraría ya al tema del comercio y es sobre todo lo que vamos a hacer más incidencia y sobre lo que vamos a hacer el proyecto de este tema. Venga, hasta luego.